¡Qué pasa, sexmaníacos! Como ya sabéis, hace un tiempo fui a Japón y, lógicamente, estuve en unos cuantos hoteles. Y me pregunté, ¿qué diferencia hay entre los hoteles de Japón y los hoteles de España? ¿Serán mejores? ¿Serán peores? ¿Las camas serán iguales? Pues eso es lo que vamos a descubrir en el día de hoy. Vamos a ver tres hoteles diferentes. Uno japonés, en el que podemos ver una suite, en el que cuesta unos 200 euros la noche. Luego, veremos otro de España, también una suite, en la que cuesta también unos 200 euros la noche. El mismo precio. ¿Qué nos podrán ofrecer los dos países por la misma cantidad? Y luego, por último, vamos a ver una habitación de 90 euros la noche. Por cierto, no lo he dicho. Todos los hoteles son de cuatro estrellas. Así que, ¿vosotros cuál pensáis que será mejor? ¿Y cuál merecerá la pena? ¡Vamos a verlo! Vamos a ver cómo es la habitación de un hotel de cuatro estrellas. Pero no sin antes comentar una cosa que hay por aquí. Fijaos, tenemos una sala para lavar la ropa. No sé si esto será de pago. A ver. Móximo. Fijaos, esto no lo había visto nunca, pero aquí he echado unas monedas. No sé cuánto cuesta ahora mismo. Podemos lavar nuestra ropa. Esto viene genial porque después de 15 días de viaje, la ropa huele un poquito a puerto. En fin, vamos a ver la habitación. También comentar una cosita, y es que fijaos cómo son los pasillos de grandes. Hay un mogollón de habitaciones. Aquí tengo la llave de la habitación. La ponemos y se abre. Pasad, pasad. No seáis tímidos. Lo primero que nos podemos encontrar nada más entrar en la habitación es que hay una entradita, pues bueno, normal y corriente. Aquí tenemos un espejo bastante, bastante bonito en el cual podemos ver cómo vamos antes de salir. Fijaos que es bastante grande y que nos ocupa todo el cuerpo. Así que no tendremos problemas en apreciar nuestra vestimenta. En este caso, puedo decir que voy fatal, voy fatal. En fin, me voy a quitar los zapatos porque si nos fijamos, el suelo está completamente recubierto de moqueta. Así que quiero sentir mis pies. Aquí, esto aquí recogido. Quiero sentir mis pies en el suelo. On the floor. Y vamos a continuar para ver qué encontramos por esta habitación. Aquí está el baño, que ahora después lo veremos. Pero fijaos en lo que tenemos por aquí. Ven, 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 mira, 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 mira. ¡Ey! ¿Veis que hay como una especie de mesa? Y eso no ven, pero eso todavía no. Aquí tenemos unas perchas para colgar la ropa. ¿Hay ocho perchas? Esta habitación, tengo que comentar, que es por si viene también tu familia. Ahora sí, podéis giraros y observar lo que tenemos por aquí. Mirad, ¿eh? Fijaos qué rincón tan chulo. Aquí tenemos una mesa, la cual podemos utilizar para, bueno, pues para comer. ¿Para qué se va a utilizar una mesa? También podemos utilizarla para trabajar con el ordenador, etc. Este sofá de aquí, bueno, no es que sea el más cómodo del mundo. Y tiene así como una textura como de esparto, por así decirlo. A ver, no es que sea incómodo, pero lo noto como un poco duro. Fijaos, es, es duro. En fin, vamos a seguir viendo qué hay por aquí. Aquí debajo, espera, que lo saco por ahí. Tenemos unos silloncitos, fijaos, el cual estoy viendo que está sucio. Acercaos. Se puede apreciar bien por ahí. Mirad, o sea, tiene como manchas. Aquí tenemos esta blanca. Aquí esta que parece ser de grasa. Esto no sé qué es. Por el otro lado está limpio. Y esta de aquí, a ver. También parece que tiene como algunos restos de manchas, ¿no? En fin, mirad que lo que es el sillón, bueno, el asiento este, es como de mimbre. Y es cómodo, o sea, más cómodo que el sofá, no estoy de broma. Ah, y mirad lo que tengo por aquí. Cuatro pares de zapatillas de estar por casa, o bueno, de estar por habitación de hotel. Así que me las voy a poner. A ver, a ver, esta por aquí y esta por aquí. Me la coloco y queda perfecto. Sigamos. Vamos a ver cuáles son los servicios que contiene esta habitación. Fijaos que por aquí arriba tenemos una lamparita a comentar, que me parece bastante bonita y muy elegante, pero esto no quiero verlo. Aquí tengo algo que nunca había visto y es un cable de internet, el cual se puede estirar y alargar y esto viene genial para la gente que está por trabajo aquí en este hotel. Cosa que yo voy a aprovechar porque tengo que subir unos cuantos vídeos de YouTube. Luego, a ver, a ver, a ver, que se me descontrola, se me descontrola esto. Por aquí, anda, no lo había visto, pero tenemos unos enchufes y esto de aquí es para utilizar en la ropa, en la cama y en la habitación. Y es como una especie de ambientador. ¿A qué oler a esto? A ver. Apretamos y olemos. Oh, oye, huele bien. Anda, ya estoy fresco. Esto vendrá genial por si no nos apetece gastarnos el dinero en la lavandería. Pues así ya no le damos a puerco, le damos a puerco con... Con golaña. Justo debajo tenemos unas cuantas tazas de café, las cuales son bastante bonitas y por lo que estoy viendo están limpias. También tenemos cuatro vasitos perfectamente limpios. Una especie de cubitera para los hielos. También tengo que comentar que la bandeja es una imitación a mármol. Queda bastante bonita y elegante. Y aquí tenemos un calentador de agua. Esto vendrá genial para prepararnos los tés de cortesía que tenemos por aquí. Aquí tenemos el té japonés y aquí té verde. En la parte de abajo tenemos informaciones, cosas... Esto supongo que será la carta, esto otra carta... Y vamos con la neverita, la cual podemos meter aquí refrigerios, cualquier tipo de bebida que queramos tener fría para nuestro paseo de mañana. Tengo que comentar que es muy grande y acabo de ver una cosa que no suelo ver en las neveras de hotel y es el congelador. Fijaos en esto de aquí. Me parece genial porque a la hora de echarte agua aquí en Japón hace muchísimo, muchísimo calor. De esta manera conseguiremos que nuestra agua aguante fría durante un ratillo más. Porque de verdad que llevas una botella de agua fría o cualquier refresco y a los 20 minutos está más caliente que el caldo de ramen que me he comido a mediodía. En fin, cerramos y vamos a pasar a ver la televisión, la cual viene con algo que tampoco había visto nunca y es una guía completa de utilización del mando a distancia. Y no solamente eso, sino que también he visto por aquí la programación de los canales. Fijaos, podemos ver aquí cuáles son los programas que van a echar. Aquí debajo tenemos el sitio donde se guarda el mando y luego aquí una papelera que es bastante bonita. Esto viene genial para echar nuestros refrescos que nos hayamos bebido. Y ahora sí, ahora sí, vamos a ver el dormitorio. Fijaos, fijaos en esto que tengo por aquí. ¿A qué es alucinante? Iba a grabar otra cosa, pero me acabo de dar cuenta de algo que tienen las cortinas. Y es principalmente una mancha. Bueno, en fin, sigamos viendo la habitación porque como podéis observar lo que son las partes de las camas están como a otro nivel. ¿Y esto para qué? Es para quitarnos las zapatillas, dejarlas aquí colocadas y subirnos al tatami completamente descalzos para no manchar lo que es la zona de dormir. Y fijaos que aquí se duerme en futones. Es una habitación de hotel de cuatro estrellas estilo oriental japonés. Y los futones, bueno, he de decir que no es nada hablando. Creo que se puede notar por mi golpe porque me he ido a lanzar y he dado con mi trasero en el suelo. En fin, viene con pijama, el cual parece un babi de guardería, pero está bastante bien. Es como una especie de camisón, el cual he podido apreciar que en los hoteles japoneses y eso se utiliza bastante. Voy a ponérmelo. ¿Qué tal queda? Ya me siento como uno más en este país. Los cojines he de decir que son cómodos. Los noto como muy blanditos. No llegan a ser... Bueno, no sabré decir si son viscolásticos. Bueno, sí, 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 sí que lo son. Sí que lo son porque recuperan la forma. Están cómodos. Creo que aquí voy a dormir bastante, bastante bien. Vamos a ver qué hay en esto de aquí. Ahí va. Aquí tenemos un despertador con luz. Mirad, podemos ver la hora. Aquí tenemos cosas para el teléfono y demás. ¡Tenemos un teléfono muy raro! Nunca había visto un teléfono así. Generalmente suelen ser así los botones aquí, pero aquí está así. En fin, esto nos servirá para llamar a algún conocido. ¡Mosimosi! También tenemos por aquí servilletas... Servilletas de papel. Y la verdad que el diseño de la habitación es bastante, bastante bonito. Fijaos que esto de aquí es como madera o no sé, como entrelazado. Con unos cuadros bastante, bastante bonitos que quedan muy elegantes. Y mirad, en esta otra parte de la habitación. Porque tenemos una pequeña linternita. Sí, 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 sí. Esto de aquí está prácticamente en todas las habitaciones de hotel japoneses. Mirad, si yo lo saco, se enciende... La linterna. Esto supongo que será en caso de que haya un terremoto y demás. Que tengas la oportunidad de iluminarte con algo. Así que lo voy a colocar de nuevo por aquí. Y vamos a ver este pequeño rinconcito en el cual nos encontramos una serie de toallas. Una pequeña de aseo personal. Y luego esta que es la de secarnos. Fijaos que lo que es la parte de dormir es bastante, bastante grande. De hecho, mucho más grande que una habitación de hotel japonés normal. Volvemos a la entrada para observar qué hay en el baño. ¿Cómo es? Pues, fijaos que a mi impresión es bastante, bastante antiguo. O por lo menos eso es lo que me parece a mí, ¿no? El retrete, como podemos observar, es tecnológico. Completamente moderno. Aquí con todos los modos para darnos en el culete. Solo que se ve más antiguo que otros que he visto. Vale, eso era la cadena. Es que estaba intrigado porque no sabía qué era esto de aquí. Mirad, qué raro está. Este diseño me parece muy bonito para colocar una cisterna. Mirad un momento el lavabo que a mi parecer lo veo como bastante amarillento, ¿no? A esto me refería con que me parece que el baño está bastante antiguo. También hay que comentar que este grifo de aquí... Ah, que se abre hacia abajo. Bueno, en fin, que me parece como que esta pieza de este grifo no corresponde al grifo en sí. Como que se ha roto y le han colocado esto, ¿no? ¿No os da esa sensación? Ah, vale. Sin querer he pulsado la cisterna. Y es que resulta que no hay que levantar esto y apretar. Sino que esto aquí bajado, tú le aprietas y se tira la cisterna. En fin, vamos a ver qué más hay. Aquí tenemos cuatro vasitos. Y aquí el set de higiene. El cual consta de un algo de algodón. Otro algo de algodón. Un gorro de ducha. Otro gorro de ducha. Cuchillas para afeitarnos la barba. Otra cuchilla, por si tenemos la barba muy fuerte. Y cuatro cepillos de dientes. Esto ya sabéis que es para combatir la halitosis. Este es el jabón de manos. Y creo que va a ser también de espuma. A ver. Efectivamente, pues nada. Asearse. Vale. Una vez limpias las manos, nos las podemos secar en esta toalla que tenemos por aquí. Y la bañera me da la sensación que es bastante, bastante más pequeñita. Aquí como que tengo que encogerme para caber entero. Me parece bastante chiquitita. ¿Qué? ¿Vosotros qué opináis, exmaníacos? Pues ahora vamos con la suite del Hotel de España de cuatro estrellas. Vamos a comenzar viendo lo que es la entrada de la habitación. Sí, ahora mismo lo que estáis escuchando es eco. ¿Y por qué? Porque esto es masivo. O sea, lo que es el hall, bueno, más bien hall salón, es impresionante. Me voy a callar y os lo voy a enseñar porque tenéis que verlo. Mirad, nada más entrar tenemos justo aquí un sofá. Pero, pero, un sofá bastante grande. O sea, te puedes echar unas siestas aquí tremendas. Bueno, no os lo había enseñado, pero justamente en la puerta de la entrada, hacia la mano derecha, tenemos una, una mesa. Eh, pero que no le veo sentido, o sea, es una mesa de escritorio. Por si te apetece venirte a trabajar justo a la entrada. Y ahí tenemos las cositas interesantes de comer. Por no hablar de la increíble silla de madera. Es bonita, con bastante diseño. Y mirad, aquí, en este lado, tenemos lo que viene siendo las cafeteras, el calentador de agua, la botella de agua, que no sé si será gratis. Seguramente no. Uh, mirad este cajón. Eh, qué bonito. Eh, aquí con los cafecitos. Bueno, 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 bueno. Y aquí, en la parte de abajo, el minibar. Justo enfrente del salón de aquí, tenemos un televisor. Eh, bueno, pues para ver lo que nos apetezca. Creo que hoy hay partido. Creo que es una final, así que puede ser interesante. Fijaos aquí con la mesita para tomar algún refresco. Y esto es el hall de la habitación. O sea, echad un ojo, porque yo ahora mismo estoy alucinando. Mis neuronas se han ido de fiesta. Mirad qué lámpara. Y, y, ojo con esto de aquí. Esto de aquí es un pasillito. Ahora después veremos a continuación qué es lo que hay más allá. Pero mirad esta puerta. O sea, puede haber alguien ahí durmiendo, que a ti te apetece ver la tele, y puedes encerrarle allí. Para tú estar aquí en el hall. Mirad qué cuadro, o sea. Ah, es un cuadro del Minecraft. Mira, con pixel art. En fin, vamos a abrir por aquí. Anda, esto es el climatizador. Abrimos y tenemos un espejo. Ya sabéis que este tipo de espejos son para ver si estamos guapetes o no. Fijaos, ayer me corté el pelo, pero he tratado de poner un flequillo lo mejor que he podido. Justo al lado del espejo tenemos el baño. Sí, en mitad del pasillo hay un huequecito que es el lavabo y esas cosas. O sea, uff. El lavabo, que es decir, que tiene un diseño bastante precioso, como podéis observar ahora mismo. O sea, bonito, bonito. Todo se resume en bonito. Tiene aquí debajo una caja metálica para sacar pañuelos. Uff. Aquí tenemos un espejo para ver cómo estoy. Estoy hermoso. En esta parte hay un montón de cosas. Son los típicos jaboncillos, pero es que fijaos que vienen dos gel de baño, dos champús y dos suavizantes. Más un jaboncillo de estos para lavarte el cuerpo. Un gorro de ducha. ¿Esto qué es? ¿El de rasaje? Ah, para rasurarte, supongo. Ah, oh, mira. Cepillos de dientes. Por si no te has traído tú el tuyo y no quieres que la abuela te hu... Por si no te has traído el tuyo y no quieres que la boca te huela a litosis. Eso es importante cuando estás con gente, claro. A los laterales del baño tenemos aquí la ducha. Que no sé por qué me han dejado una toalla en el suelo. Claro, supongo que será la toalla de los pies. Y es una ducha con dos alcachofas, una grande y una pequeña. Unas paredes bonitas y suaves para poder fregarte en ellas. Y justo enfrente tenemos el retrete. El retrete. Bueno, mide y retrete. Algo, algo normal. Pero, ¿y esto? ¿Esto por qué está aquí? Bueno, da igual. Vamos a seguir. En el otro lado del baño tenemos un armario. Tenemos un armario. Con bastantes cosas. Ahí arriba tenemos almohadas. Esto de aquí que... Ah, vale. Esto es el contador eléctrico. Una tabla para planchar. Esto me va a venir bien por si tengo la ropa arrugada. Y mirad, ahí tengo la... Bueno, la plancha. Un montón de perchas para colocar la ropa. Y en este lado tenemos... A ver, uh... Tenemos una caja fuerte en este cajón de aquí. Luego aquí arriba tenemos... Ah, un kit de costura por si se te ha roto algo. Cajones para guardar la ropa interior. Y la habitación. La zona de dormir es enorme. O sea, y tengo aquí unas camas que me está pidiendo que salten ellas. ¡Uy! ¡Hola! Os puedo asegurar, exmaniacos, que son muy, muy cómodas. Tienen así como unos faldones. ¿Cuántas almohadas tienen? Una, dos, tres... Bueno, o sea, seis almohadas para dos camas. Aquí hay albornoces para dos personas. Para poder estar a gustito y como en casa. Y enfrente un televisor. Y eso de ahí que creo que es para colocar las maletas. Nunca he sabido bien para qué sirve. En el lateral de la cama, bueno, una mesita de noche. Bastante chiquitita pero bonita. Con unos cuantos interruptores para apagar y encender luces. Pues lo normal para una habitación, claro, ¿no? Una habitación que tenga bombillas. Y bueno, y unos enchufes para cargar tu smartphone. ¡Oh! Mirad el cabecero de la cama. Es blandito. ¡Hola! Mirad lo que tengo justo al lado de la cama. Es un sofá giratorio. Mirad. Y encima tengo para apoyar los pies. El concepto siesta está hecho para esto. Esto. Esto es siesta. Uff, se adapta un montón a la cabeza. Para meditar las ideas de los próximos vídeos y experimentos. Esto viene genial. Y esa alfombrita verde es realmente bonita. Luego, en esta parte de aquí, si os fijáis, está la misma mesa que teníamos allí fuera. Allí, a lo lejos, en el hall. Con un cuadro de maderas. Una lamparita cookie. Y poco más. Bueno, aquí hay un escalón para poder subir y ver las maravillosas vistas. ¿Por dónde se abre? Ah, vale. Por el medio. Pues eso. Para ver las maravillosas vistas de Bilbao. Uy, mirad el río. Ah, y si quieres dormir tranquilo, puedes cerrar la puerta de aquí. Si bajamos este palo de aquí, se enciende una luz. O sea, estoy flipando. Ahora vamos a ver cómo es una habitación normal de una habitación de hotel de cuatro estrellas de 90 euros la noche. Fijaos un momento en el pasillo, que mola un montón. Natalia, enséñalo. Te digo, fijaos. Mira, mira, vale. Aquí, en la entrada, donde pone los números, está bastante bonito. Mira, mira, mira. ¿Ves estas escamas de afil? Vaya. Es como un panel de abejas. Sí. Y aquí tenemos el receptor para la tarjeta. Es una nave espacial. Y podemos pasar. Espera, espera. Ya está. Ahora sí. Pues esta es la habitación, esos manecos. Hay una serie de cosas que me llaman la atención que os quiero mostrar, como esto de aquí. Fijaos. Eh... Bed table. Bed table. Ah, se da la carta de almohadas, ¿no? Ah, vale, vale, vale. Ahora os lo enseño, tranquilos. ¿Es todo de madera o qué? ¿Que te vas a caer? Eso no es para eso, Mayden. Eso es para poner la comida, no tu trasero. Que sí. Lo rompo. Mirad esta papelera de aquí. Un agujerito. Pero esta tapa, ¿para qué? Esto es una basura para encestar latas. Te acabas de inventar, ¿no? Sí, pero ¿a qué puede funcionar? Pero mira qué espejo, Maydencito, ¿eh? Mira, de cuerpo entero, doble armario hasta arriba del todo. Ole, ole. Ya, ¿no? Venga, ¿qué más hay? Ah, sí, es verdad. Mira, dice que aquí no te puedes subir en esas mesas de cama. Pero bueno, mirad aquí abajo. Justamente en la esquina tenemos lo que es el check-out box, etcétera, tal, tal. Y aquí unas chocolatinas. Vaya. ¿Chocolatinas de chocolate? Pero ¿y este hombre qué hace? ¿Qué está leyendo? ¿Por qué está leyendo ese hombre? Uh. ¿Me vas a comer? Sí, mira, es chocolate oscuro. Pues sí que es oscuro, ¿no? Huele muy rico, muy rico. Tenemos que averiguar cómo subir la persiana. Y Mayden lo ha averiguado muy bien. Ole, ole, ole. ¿Habéis visto? Tiene una ventana totalmente automática en el cual si pulsamos un botón se empieza a subir, pero si pulsamos el otro se baja. La vida, ¿eh? Ala, pues no está mal, ¿no? Es una ventana muy amplia. A ver. Oh, tiene unas vistas bastante, bastante bonitas. Fíjate, ¿eh? Me gusta, me gusta. Vamos a ver la cama. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Tú qué dices? No te tires que luego la rompes. Oh. ¿Por qué te has tirado justo en el medio? ¿Te vas a caer? Casi, casi me caigo entre medias, pero es bastante cómoda. Mira, pruébala. A ver. Está bien, está bien. Es blandita, ¿eh? ¿Y las almohadas? ¿Cuántas tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? No. ¿Seis almohadas? ¿Para ti solo? ¿Para qué quieres tantas? Uno, dos, tres. Oye, esa pesa. Esa pesa. Esa pesa, pesa mucho. Mira, 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 cógela. Sí, ¿no? Si te creo. Bueno, bueno. Sí, con esto se pueden hacer pesas. Pero que me atan la cara. ¿Qué haces? Fijaos, aquí tenemos una burbuja. ¿Y qué pone? Unas coordenadas. Las coordenadas. Supongo que estas coordenadas serán las coordenadas de esta habitación. O sea, las coordenadas de ese trozo de mar. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una luz. Y cuando se da la vuelta, la luz se ha encendido, pero ¿da la vuelta o qué? No entiendo. No entiendo. ¿Qué es esto? O sea, hay unas movidas chungas aquí en la pared. O sea, cuando lo giras así, ¿estará apagada? Sí, está apagada. Y cuando lo giras, se enciende. Oye, pues está muy bien, ¿no? Te puedes entretener dándole vueltas. Sí, sí. Aquí, como veis, tenemos un cabecero de la cama bastante, bastante bonito. Fíjate que es muy llidito. Y muy blanco, muy blanco. Sí, sí, sí. O sea, la limpieza de la habitación está bastante, bastante bien lograda. Y también mira la pared. Fijaos en la textura. Es casi como las escamas de la entrada, ¿verdad? Es verdad. Es que es difícil mantener el blanco blanco. O sea, el blanco limpio. No se valora. No se valora. No se valora. En esta esquina de aquí tenemos una silla giratoria y aquí hay un hueco en la pared. ¿Con papeles? ¿Qué pone ahí? Ah, mira, son fotos así rollo tipo espacial. Hay un restaurante bastante bonito. En fin, que aquí tenemos una serie de enchufes. La verdad que en la habitación no faltan enchufes. Aquí tenemos dos. Ahí tenemos otro. Por ahí tenemos otros cuantos que ahora os enseñaremos. También he visto uno por ahí por el suelo. O sea, todo está lleno de enchufes. Por si quieres enchufar, yo qué sé, de cargar todos los dispositivos. De los electrónicos de tu casa. Aquí tenemos una mesa de trabajo. La cual tiene una silla con bastante diseño. Pero vamos a ver, esta silla. Esta silla es cómoda. Así con estos alambres ahí tan raros. Te lo digo en un momento. Suena mal. No, no, no. Pero te hace como unos masajitos en la espalda. Bueno. La mesa de trabajo está bastante bien. Creo que esto me va a venir bastante genial para trabajar. Aquí tenemos una lamparita bastante mona. A ver. Bastante, bastante. Sí. Esto de aquí no entiendo muy bien por qué está. Lo he visto ya en muchos hoteles. ¿Por qué hay un hueco así en la mesa esta de trabajar, en la del escritorio? Pues yo es la primera vez que lo veo. No, no, no. Tú fíjate, tú fíjate. ¿Y por qué será? Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Mirad también la pared. Tiene las escamas, pero en versión negra. Aquí tenemos la mesita esta, que es básicamente por si te traen el desayuno a la cama, tú comes así. Hombre, así no. Incorpórate un poco, Mayden. Ponte bien. Yo quería desayunar así. Hay que enseñar cómo se hace. Así, así. Sí, está muy bien. Nunca he desayunado en la cama, la verdad. Yo tampoco. ¿Alguno de vosotros ha desayunado en la cama? No se sabe. Mirad, más enchufes. Enchufes everywhere. Mira, mira, mira. Oye, pues ilumina, ¿eh? En esa parte de aquí tenemos unos muebles. Y mira, aquí hay cositas interesantes como unas lechitas para hacerte unos cafés, unos tés. Lechitas. Sí, esto es leche. Le has llamado lechitas. Será paquetes de leche o lechecitas, pero lechitas. No sé, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Suena a lechugas. Da igual. Aquí tenemos unas patatuelas, un calentador de agua. Sí, sí. Pero todo eso es de pago, ¿no? O sea, el calentador de agua no, pero las patatas sí. Sí, pero ¿y el té? ¿Y el café? No sé. Pero mira eso de ahí. Esto de aquí es el minibar, el cual sí que es de pago. Aquí tenemos unas chocolatinas que no vamos a tocar, no va a ser que nos las cobren, aguas, etc. ¿Vis? Ah, la tabla de precios. Sí. Es mejor no mirarla. Ala, ¿estás viendo el climatizador de la habitación? Súper moderno, ¿no? Uy, pero esa luz. Aquí en la entrada vemos una pared enorme. ¿Madera? ¿Madera? ¿La cual? Sorpresa. Esperaba que se abrera más. No, pero se ha encendido una luz. ¡Mira! Se ha apagado. Vaya. Mira, hay una plancha para planchar. Que nunca usarás en este hotel. Aquí tenemos unas pechas para colgar la ropa. Aquí tenemos cositas. ¿Una manopla? ¿Cómo que manopla? Míralo. ¿Para qué quieres una manopla? No sé. ¿Esto qué es? Pure Herbs. Ah, un kit de costura. Ah, para coser un botón si se te rompe. Aquí abajo tenemos una... Caja fuerte que no se abre. Eh, eh, eh. Qué susto. Pensaba que se te estaba cayendo al suelo. Eso es un cajón fuerte. ¡Eh! Se ha apagado la luz y todo de lo malo que era tu chiste. Anda, si te ha gustado. Aquí tenemos cajones. Tengo que hablar que estos cajones son bastante buenos. ¿Has visto la calidad de tierra? Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Mira, mira. Ole, ole, ole. ¿Y ahí arriba mira lo que hay? Eso creo que son... Eso es un nórdico, ¿no? Tiene toda la pinta del mundo. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Cojines? ¿Para los pies? Esto me lo quedo yo. ¡Ah, lanza para acá! ¡No! Oye, por cierto, la tele no la hemos visto, pero está súper bien, ¿eh? Es muy grande. No sé cuántas jugadas será, pero yo creo que mínimo de 50, ¿no? Maiden, ¿cómo lo ves? No lo sé. Yo creo que sí. Natalia, no puedo meterla. Y luego lo más cuqui de todo es el baño, mirad cómo está. Sí, justamente al lado de las camas, señalas, tenemos lo que es el aseo, más que el baño. Pero espera, espera, si me pongo por aquí te veo, o es un espejo, pero aquí te veo, pero aquí es un espejo, pero aquí te veo. Eh, no te escondas. Pues aquí tenemos un par de vasitos, que son de plástico, pensaba que eran de cristal, fíjate. La calidad del plástico este es bastante elevada, ¿tú no lo ves que sea como de cristal? Sí. Acércate por aquí. Y tenemos los geles, solamente hay dos, uno será champú y otro, ah no, acondicionador y gel de cuerpo. ¿De champú? Y aquí tenemos un jaboncillo, pero no hay champú. No puede ser. Aquí tenemos un espejito. Aléjate, aléjate. Mira. Este es un meme. Hola. ¿Y el champú? Estará aquí dentro, ¿no? El champú. A ver, vamos a mirar. Tenemos aquí un secador, que no está nada mal. Muy potente. Sí, unas toallas, otras toallas, calefacción, porque está encendida. ¿Y dónde está el retrete? Mira, la salida de los malos olores para cuando haces caca. ¿Cómo? Anda. Anda, mira. Pero sale a la habitación, no sé qué es peor. Uh, había luz. Si abrimos esta puerta de aquí, nos encontramos un baño realmente bonito. O sea. Un váter blanco, uy, y otro punto de astronauta. Sí, con visibilidad 100% de tu zurullo. Y luego aquí está la ducha, que también es bañera. ¿Pero hay champú o no hay champú? Oh, sí. ¿Sí hay? Vaya. ¿Ves? A ver, ¿y eso es el champú? Amigo, no confiabas, ¿eh? Bueno, apretarás aquí y saldrás. Y sale. Oye, pues... Una cachofa bastante buena, no sé, ¿todo está bien? Eh, eh, Natalia, Natalia, Natalia. ¿Qué? ¿Qué es lo que os ha parecido? ¿Cuál pensáis que merece más la pena? ¿Están mejores los hoteles japoneses o los hoteles españoles? ¿Cuál compensa más? Y apuestos que compensa más, ¿gastarse más dinero en una suite o menos dinero en una habitación normal? Ponedmelo aquí, en esta encuesta que os dejo por ahí arriba y también abajo en los comentarios, que os estaré leyendo. Dale un buen me gusta a este vídeo si quieres más de este estilo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós.